¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde fue? Yo vengo otra vez, los perros no me pueden coger, eso no es nada Sigo jugueteando con las balas, tripeando con piragua, fumando mari Cuéntame ese blon y pon tu radio en on Te digo que dame ese blon porque el cejal llegó DJ Eri me llamó, el cejal lo aceptó y el underground en la casa se quedó One, two, tengo que hablar, quizás recuerde todo el tiempo que yo tuve que callar Sé que pensaste que era ser mejor y ahora comprendes que lo tuyo en esto se acabó Y no me juzgues al escuchar mi voz, pues solo tengo 16 y puedo ser bien rock Es un poco fácil de entender, I'll be doing it rock next time Yo sigo, pero sigo mi amigo, te digo que soy correcto y demuestro Que tengo la música buena que intimida al maestro Soy malo y a la vez soy bueno y no juego, pues guardo lo que sobra para luego Si me conoces sabes bien que donde quiera, voy arrasando con la fuerza de una fiera Si no te gusta no me escuches, no, solo busco la competencia que me tumba Comido un show, so boom boom bang, como lo quieres, donde estas que no te veo No te encuentro, así que tirate pa'ca, no estoy solo, somos muchos unidos Sacando la cara por mi tierra, Puerto Rico And you better not mess with me, cause if I got my nine Te voy a destruir, porque esto es lo que hay You better not mess with me, cause if I got my nine Te voy a destruir, porque esto es lo que hay